Así, ayer aproximadamente a las 19 horas, estuvimos interviniendo un hecho de incendio parcial, en este caso una vivienda ubicada en Constitución Nacional, entre Avenida Bernardino Caballero y de esta ciudad. Tuvimos conocimiento a través de llamada telefónica, nos constituimos en el lugar, ya encontramos prácticamente trabajando a la gente de bomberos voluntarios. Posteriormente, rápidamente se llegó a sofocar, gracias a Dios es que no pasó a mayores. Prácticamente existe un depósito en el fondo de esta vivienda, aquí, como le digo, no hubo víctimas lesionadas en este caso. Bueno, en el principio, ¿cómo se dio? ¿Cuál podría ser el motivo? ¿Usted sabe de esto? Y realmente, según esta agente de bomberos, capaz que haya sido producto de un cortocircuito, lo más probable. Bueno, ¿habían personas allí en el momento del incendio? ¿Quién fue el único objeto a la bomberos? Sí, en el momento del suceso se encontraba ahí este joven que es el dueño del local, el señor Oscar María Manzoni. Él se encontraba y, por suerte que rápidamente se dio cuenta, él dio aviso a las autoridades y tal es así que se realizó una rápida intervención. Bueno, ¿se puede decir que fue una desgracia con suerte o como realmente se dice en un instante? Y realmente es una desgracia con suerte. Bueno, ¿y en qué dirección fue el que me pide? La dirección exacta de esta casa es calle Independencia Nacional, entre Constitución y avenida Bernardino Caballero. ¡Gracias! ¡Gracias!